¿Sabes? Tu mamá me quitó lo que más hago en esta vida. Y yo le voy a pagar con la misma moneda. ¡Víctor! ¡Macario! ¡Mamá! ¿Qué esperan? ¡Ya ven una ambulancia! ¡Ay, qué le haces! Necesito detener la hemorragia. Tráiganme vendas, un pedazo de tela, lo que sea. ¡Mamá! ¡Rápido! No te vas a morir. No te vas a morir. No lo voy a permitir. ¿Escuchas? María. ¿Qué pasa con la ambulancia? Ya, ya, ya. Ya estoy hablando. Tranquilo. María. María. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaste morir? Lo que hiciste fue una gran estupidez. No tengo a nadie más que a ti. Rosario, tu esposa, tú mismo. No está dando a echarme de tu casa, de tu vida. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a hacer de mí? Estoy sola, Alejandro. Mi papá está muerto. Mi tío también. No tengo a nadie. Yo no quiero beberse en ti. Lejos de ti prefiero estar... Descansa, por favor. El doctor te recomendó mucho reposo. Más tarde seguimos hablando. Ya terminé, señora Rosario. Muchas gracias, Margarita. De nada, señora. Hijo, ¿cómo está María? Mal. Margarita, por favor, vaya con María y no se separe de ella. Hay que mantenerla vigilada. Está bien, señor. Con permiso. ¿Crees que María vuelva a intentarlo? Espero que no. Pero de todos modos, no quiero correr ese riesgo. Apenas puedo creer que la María haya hecho semejante burrada, hombre. No sé qué voy a hacer con ella, mamá. Te entiendo, hijo. Pero yo creo que lo hizo solamente para llamar tu atención. María sabe que cuando traigas a Monserrat y a su hijo a vivir aquí, ella va a tener que irse. Es que no tiene a nadie en el mundo, mamá. No puedo correrla. Pues sí. Pero acuérdate cómo se llevaba con Monserrat. De todos los problemas que había entre ella y tu mujer. Los enfrentamientos. Y sobre todo, pues, los problemas que María les ocasionaba. Sí. Rosarito tiene razón, Alejandro. La María es bien canija. Y se va a estar metiendo entre la patroncita y tú. Sí. Sí, sé que los dos tienen razón, pero la conozco desde que éramos niños y me duele mucho lo que está pasando. Sí, además, María, en el estado de cristal no puede irse a ningún lado. Hay que esperar a que sane un poco, ¿no? Pues sí. Macario. ¿Qué pasó? Por favor, vete a la hacienda y tráete a Donita. Uy, de mil amores, pues, si le extraño un titipuchal. También te voy a pedir que pases por el padre Anselmo. Este fin de semana quiero bautizar a mi hijo. Bien. Y además, Monserrat y yo vamos a aprovechar para volver a casarnos. Pero, ¿te vas a volver a matrimoniar con la patroncita? A ver, Alejandro, ¿de qué hablas? Monserrat y yo nos divorciamos para acabar el sucio negocio que nos unió al principio. Queremos empezar de cero. Y volvernos a casar es una forma de hacerlo y limpiar el pasado. Ay, bien hecho, hijo. No sabes el gusto que me da que hayan encontrado el modo de resolver sus diferencias y estar juntos de nuevo. Ay, gracias, mamá. ¿Tengo que ir a casa de Monserrat? ¿Me acompañas? ¡Claro! Así veo a mi nieto. Me muero de ganas de tenerlo en mis brazos. ¡Es hermoso! Sí, sí, me dio la mamá. Sí, me dio la mamá. Acaban de divorciarse y se portan como si estuvieran recién casados. Mamá, no tengo por qué explicarte lo que hago. No seas lucera. Solo quiero saber si llegaste a un acuerdo económico, Monserrat. No soy como tú. Yo no pongo por delante el dinero, mamá. Bueno, mira, lo que te quiero decir, niña, es que si ya resolviste las diferencias con Alejandro y vas a seguir casada con él, es que no comprenderás. Si eres un poquito inteligente, él tiene la obligación de mantenerte. Sí, a mí, no a ti. No seas insolente, ¿eh? Te llegó. Quiero encargarme personalmente de realizar los análisis que determinan si somos o no hijos del mismo hombre. ¿Está bien? Necesito llevar una muestra de tu ADN. Pásame las tijeras que están ahí en el cajón, por favor. Sí, mi vida. Córtame. Las tijeras no funcionan. Se necesita el cabello de raíz. Bueno, entonces, arranca mi mechón. No, 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 no. Un momento, ¿eh? Tú no le vas a arrancar ni un pelo a mi hijo, Alejandro. Disculpa. Siéntate. No, 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 que me lo arranque. No, 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 la dejé, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Listo? En cuanto estén listos los resultados, yo me comunico contigo, Dimitrión. Con permiso. Eres una hazañosa. Me sacaste en casi un pedazo de cabeza. ¿Y cómo seas dramático? Te das un calosito. Alejandro, yo no sé si Dimitrión sea hijo de tu papá, pero lo que sí sé es que mi mamá está haciendo todo esto nada más para sacarte dinero. Sí, estoy consciente de eso. Sé que tanto tu madre como Dimitrión lo que buscan en realidad es pelear la mitad de herencia. ¿Y lo vas a hacer? Si Dimitrión, al igual que yo, resulta ser hijo de Benjamín, pues también tiene derecho a beneficiarse de la fortuna. Esto es justo, ¿no crees? Ana, pero no nos adelantemos a nada, mi amor. Vamos a esperar a tener los resultados de las pruebas de ADN. ¿Estás bien? María trató de quitarse de las venas. ¿Qué? Afortunadamente la encontré a tiempo. La llevé al hospital y no pasó a mayores. Perdóname, pero yo estoy segura de que nada más lo hizo para que te sintieras culpable y sintieras lástima. Pero, ¿sabes? Mientras María siga en tu casa, yo no puedo vivir ahí. Simplemente no puedo. Tú no conociste a Gaspar, mi amor. El padre de María era un hombre bueno, justo. Siempre me tendió la mano cuando lo necesité. Y María no tiene a nadie en el mundo más que a mí. Sí, por eso me siento responsable de ella. No la puedo abandonar a su suerte. Hay muchas cosas que puedo entender. No me importa si la mandas de regreso a la hacienda. Tú y yo nos quedamos aquí en Agua Azul. Pero no me pidas que acepte que María viva otra vez con nosotros, porque la respuesta es no. ¿Sabes perfecto que eso sería un error? Las cosas se pondrían mal otra vez, ¿no? Sí. Te prometo que voy a pensar muy bien qué hacer con María. ¿Me acompañas a comprar ropa para mi mamá? Sí. Sí, feliz de ir con ustedes. Hola, bebé. ¿Sabes? Tu mamá me quitó lo que más hago en esta vida. Y yo le voy a pagar con la misma moneda. María, ¿a dónde vas con esa criatura? Alejandro me pidió que cuidara del bebé mientras él está platicando con me un cerrado. Ay, no lo puedo creer. Es el hijo de Alejandro. Déjame cargarlo, María. Mira cómo hace este chamaco. Pues, está bien guapo igual que su papá. ¿A poco no? Sí. Ay, Dominguita, qué guapa te ves con una cría en brazos. Pues, tú nomás me dices pa' cuándo y, pues, ¿no? Ay, mira qué abusado me saliste. Pues, si primero es la boda, Macario. Claro que sí. Claro que sí. Más bien deja de hacerte ya el tarugo. Pero qué barbaridad, muchacha. Macario, ya me contó la tontería que hiciste. Pero no me cabe en la cabeza que hayas llegado a tanto. ¿Qué no sabes que es pecado atentar contra la propia vida? Solo Dios tiene derecho a quitárnosla. Muchacha esta. Ay, el niño no está. Alguien se lo llevó. Ayúdeme. Tranquila, hija, tranquila. Aquí está el niño. No te preocupes. Está bien. Sí, doña Cayota. Tranquila, tenga. Ay, Laurita, mi vida. Qué susto me llevé. Alguien me pegó en la cabeza y perdí el sentido. Ay, hija María, pues no se quería robar al hijo de Alejandro. ¿Es cierto que eres hijo de ese hombre? Eso dice mi madre. Alejandro está haciendo unas pruebas de laboratorio para ver si es cierto. Y me imagino que quieres pelear por tu parte de la herencia. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Oye, Dimitro, ¿y por qué te tendrías que conformar con la mitad? Yo te podría ayudar para que tú te quedes con toda esa fortuna. Así como lo oyes. ¿A cambio de qué? Me interesa la hacienda de Almonte y las tierras aledañas, Dimitro. Y si tú me vendes esas propiedades al precio que yo estipule, de mi cuenta corre, Dimitro, que Alejandro te ceda no solo la mitad, sino todos los bienes que le agredó su padre. Dime una cosa. ¿Tú nunca le lloraste a esa criatura que se te murió en los brazos? ¿Eh? Porque yo tengo una hija que se me muere lentamente. Y no hay día que no despierte en las noches llorando de dolor. Este es tinto, amiga. Ese hijo era un estorbo para mis planes. Ay, para el futuro que yo necesitaba construir. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Amelia. Pero bueno, no te quito más tu tiempo porque sé que te está esperando una persona. Sí. Gracias, Amelia. Sí que la atacará y con estos vestidos que no quedan. Ay, cómo extraño a la señora Juanita. En paz descanse. Ella sí que era una experta con la máquina. Yo no... No acabo de entender por qué la mencionas. Graciela, porque me acuerdo cuando tú y yo jugábamos en el patio de mi casa. ¿Sí? Cuando tu mamá iba a visitar a mi mamá y le arreglaba sus vestidos. No lo extraña. Y a ella le lloras por las noches, Graciela. Yo no me arrepiento de las decisiones que tengo que tomar para salir de la asquerosa, inmunda miseria en la que vivía. Sí. Te lo tengo que reconocer, Graciela. Has llegado muy lejos para ser hija de una costurera. Gracias. 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 Gracias.